Condición 1. Dios no existe. Marta se levanta. El más allá tampoco. Por tanto no hay escape tras la muerte. 4. Elías puede salvar el mundo de guerras e injusticias. 5. Marta rompe definitivamente con su marido. 5. Marta rompe definitivamente con su marido. 6. Marta rompe indigno o el sacrificio, su propia muerte para salvar la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Elías se lo piensa, sabiendo que si muere, perderá para siempre la conciencia. Parta deja su puesto fijo, donde llevaba ocho años. Elías elige, pero pone una condición. Morirá. Pero todo el mundo ha de saber que él fue el salvador. Hipótesis 11 Jesucristo, al no haber Dios, es un impostor. Un billete de avión. Una vida nueva. Por fin me he decidido. La condición de Elías no es aceptada. Si quiere que la humanidad deje de sufrir, deberá morir en un austero anonimato. Solución 14 Aquella misma tarde, Elías y Marta chocan en un accidente. Marta muere. Y Elías se queda en coma. Marta muere. 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 Marta muere.